Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Scorpio, semana 32 de 2022. Tienes algo muy bueno entre manos, pero hay que hacerle algunos retoques, algunos ajustes para que todo vaya sobre ruedas. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Lo más importante que tienes que entender es que las cosas se tienen que hacer prácticamente no como tú quieres, sino como el mercado manda. Yo sé que tú tienes ciertos gustos, ciertas preferencias, cierta idea, algunas preconcepciones. Pero si contrastaras esto con la realidad de verdad, te darías cuenta de que el mercado va por otro lado. Y eso es algo que claramente se puede observar si te pones a comparar tu situación con la de los competidores más cercanos, aquellos con los que puedas tener acceso en cuanto a su data, en fin, que sea pública. En fin, se puede, ¿ya? No es algo absolutamente inaccesible y deberías tener esto a mano para convencerte de que no importa lo que te guste a ti, sino que añadirle a eso, ¿no? Los cambios, las mejoras que te menciono, para que realmente impacte en los consumidores, los clientes a los que pretendes llegar. Empecinarte en esto, lo único que te hará es, pues, fracasar. Así de simple. No hay más vuelta que darle, ¿no? Entonces, tienes que ser flexible, tienes que entender de una buena vez que el soberano aquí es otro. Tú eres un vehículo para que lleguen cosas, sean bienes, servicios, lo que sea que tú ofrezcas, pero un vehículo que para llegar al lugar que siempre has querido, pues, hay que permitir también que sean otros quienes dirijan. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, para ti, que tienes claro que esto es una visión general, masiva, y, bueno, no te conformas con ello porque necesitas una lectura de tarot privada, lee la descripción de este vídeo. Ahí hay instrucciones, se te explica todo, qué hacer, cómo llegar para recibir tu lectura de tarot. Y al final de este vídeo también te lo explico, bueno, audiovisual. Míralo. Siguiente tema. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Se cometen errores, a veces hay imprudencias. Puede que hay algunas imperdonables, en verdad. Y esto es algo que se debe contener antes de que ocurra. Bueno, es la idea, ¿no? Que no llegue a pasar para que la cosa, pues, no se desboque, no se escape de las manos. Lo más importante aquí es que hay que tener muy en cuenta aquellas cosas que la pareja hace y que, de pronto, en lo más profundo, no las valoras, en verdad. Puede que subestimes ciertas cosas que le gustan, ciertas actividades que realiza, ciertas ideas que tiene. Puede que te parezcan, pues, absolutas tonterías. Obviamente esa idea tendría que cambiar porque es parte, pues, de la aceptación, ¿no? De la empatía, del amor, del cariño, de ponerse en el lugar del otro y amarle con todo lo que es. Ese es el escenario ideal. Eso es lo que toda pareja debería tener, ¿no? Pero si no estás todavía ahí, si no has llegado a ese destino, no estás en esa tesitura, bueno, hay que estarlo, poco a poco. Por lo pronto, el mejor consejo es cállate. No digas nada que leyera, no hagas ninguna observación. Si de tu boca no salen elogios, el silencio te hará poeta. Hay personas que en verdad pueden y deben ser tus aliadas, jamás tus enemigas. ¿De qué te hablo? Trabajo. Sobre todo personas que se sabe, pues, que tienen más poder que tú, que tienen capacidad para tomar decisiones, que incluso, si quieren, tienen capacidad para perjudicarte. No te estoy diciendo que lo van a hacer, pero pueden. Está en sus manos, es parte de su poder y jamás debes subestimar ese poder, esa capacidad. Y por más que haya momentos en los que incluso te provoque hacer algún tipo de crítica, una observación que va más allá de lo que se supone, son ciertos límites, ¿no? Lo mejor es que no lo hagas. Ya te digo, estas personas, mejor de tu lado, mejor en tu favor, antes que en tu contra. Obvio. Además que, sinceramente creo que les estás subestimando, ¿no? Porque tienen cosas valiosas. Hay que entender, oye, si tienen más poder que tú, pues, oye, es por algo, ¿no? Están ahí por algún tipo de mérito. Que tú no conozcas, bueno, eso no es culpa de ellas, ¿no? Es culpa tuya por no haberte informado, en todo caso. Pero necesitas tener la mayor cantidad posible de aliados. Solamente así se harán realidad ciertos objetivos que persigues desde hace tiempo. Tema final, amor, solteros, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. La única manera de que pase algo en tu vida y de que haya el cambio que tanto necesitas, que tanto mereces, que tanto anhelas, es que rompas por completo con el pasado. Yo sé que seguramente, pues, añoras a alguien, pero, oye, lamentablemente con esta persona ya no va a ocurrir nada. Todo indica incluso que ha hecho lo que tú hasta ahora no. No, seguir con su vida y de pronto hasta iniciar ya una relación, ¿no? Hay un montón de cosas que no sabes, que desconoces precisamente por la distancia, la separación que existe, el no contacto. Entonces, basta ya de eso. Acepta de una vez, ¿no? Comprende que la felicidad está en el futuro, no en el pasado. Las personas sensibles e inteligentes como tú saben que lo mejor para tomar decisiones es no basarse en una lectura genérica y masiva, sino en una lectura de tarot privada y personalizada, como la que te ofrece Arcanos.com. Eso sí, ten presente que te diré toda la verdad, aunque duela. No como otros que solamente te dicen lo que quieres escuchar. Pero no le temas a la verdad porque tú y yo juntos encontraremos respuestas, soluciones y salidas. Si aún te quedan dudas, ingresa a Google y busca la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Lo primero que verás serán anuncios y más anuncios, pero ninguno de esos es mío porque no pago por estar ahí. Cuando se terminan los anuncios pagados, comienzan los resultados reales, orgánicos, por mérito propio. Y el primero de todos es el de Arcanos.com. Una vez que ingreses a mi sitio web Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior de la página. Te espero.